hola gente de la comunidad hoy vamos a resetear el celular del abuelita este método conlleva la pérdida de toda la información ya que el teléfono va a quedar como nuevo es decir funcionando su estado original este procedimiento va a permitir corregir muchos errores que en ocasiones se van generando con el uso cotidiano día con día entonces para poderlo resetear vamos a entrar aquí a menú vamos a ubicar una opción que se llama ajustes o configuración es tiene el logotipo de una tuerca y le damos en aceptar para entrar a la entrada de la opción aquí bajamos hasta la tercera opción que se llama ajustes del teléfono y le damos aceptar aquí bajamos hasta la última opción donde dice restaurar configuración o resetear configuración a fábrica algo así puedes llamarse esta opción este método agente les va a ayudar lógicamente para muchos teléfonos aquí le damos en aceptar para entrar a la opción y aquí nos pide ingresar un código un pin de seguridad el pin de seguridad predeterminado para este modelo es del 1 al 4 vamos a escribirlo 1 2 3 4 y le damos en aceptar y aquí nos sale esta advertencia de que toda la información se va a borrar si deseamos continuar le damos nuevamente al botón de aceptar y listo gente en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando como nuevo sin errores sin desprogramaciones este método gente lo pueden aplicar o emplear para muchos otros teléfonos de esta misma marca de este mismo modelo o bien de otros y aquí lo que puede cambiar solamente es el código a poner pueden poner cuatro ceros o bien 1 2 3 4 o bien 2 1 y 2 2 bueno gente si les fue de utilidad este vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima